Detienen a dos miembros de una agrupación neonazi rusa acusados de varios crímenes graves, entre los que están los asesinatos de un juez de la Corte Central de Moscú y de un reconocido abogado. Según informa el Comité de Investigación de Rusia, los sospechosos han sido arrestados en Serbia y en Ucrania. Ambos han sido puestos ya en la lista de búsqueda internacional en el marco de una investigación por delitos de bandidaje, tráfico ilícito de armas y artefactos explosivos y además por dos homicidios graves. Concretamente, el primero de estos asesinatos es el del abogado Stanislav Markelov, quien participaba en varios procesos antinazis de alta resonancia y también en el juicio del ex coronel del ejército ruso Yuri Budanov. Markelov fue asesinado en el año 2009 en el centro de Moscú junto a una periodista. El tribunal ha sentenciado a otros dos acusados por ese caso a cadena perpetua y a 18 años de prisión. El segundo caso de gravedad es el del juez federal Eduard Chubashov, quien se dedicaba a asuntos neonazis y fue asesinado en el año 2010 en la entrada de su casa.